¡Soy S.J., mami! Yo te paso a buscar Que es lo que quiero contigo Sobre todo lo demás Cuando tú quieras te pido Dame una oportunidad Dime, mami, ¿qué es lo que es? Cuando quieras, ve a comer Yo no quiero nada Si no estás conmigo Dime lo que pasa Ya no eres mi abrigo Y te quiero para mí Camba, dama, vamos a cambiar Y yo no quisiera Bucci Prada llama, pero Ya no hay cartera Todos quieren de lo mío Pero no hay manera Esa mami está conmigo Ni de este quisiera Cuando estoy pa' ti No quiero una con otra Como yo No existen dos iguales Contigo Se quitan todos los males De tu corazón Tengo, mami, la llave Yo no quiero que me digas Que no quieres Si los dos queremos, mami, Vámonos a liar Ya no quiero que te estén Dime lo que sientes, mami Al final esto va a pasar Si no quieres nada, dilo Yo te vuelvo a molestar Me tienes hecho un lío Esto tiene que parar Cuando tú quieras Hágame que quiero más No te lo pienses, mami Que la vamos a liar Ya voy a romper más Sabes que quiero más Yo te lo rompo Cuando tú ya quieras Porque tú eres mi ropa Estás más, mami Tú eres todo lo que quiero Mira, mami Lo que estoy Si no te tengo Soy tu daddy Por tu beso Estoy que quemo toda la Mari Vamos a hacerlo Yo no juego Dale mecha Estoy jurando A todos los jambos Que lo sepan Tú eres mía Me de cual se yo le pesa Yo soy tu Romeo Tú eres mi Julieta Dime qué pasaría Si tú quieres estar conmigo Mi vida cambiaría Por favor, mami Te pido Pido más querernos No lo dejes en el olvido Olvido Si no quiero amarte Mi corazón es tu abrigo Dime qué pasaría Si quisiera estar conmigo Amigo Mi vida cambiaría Por favor, mami Te pido Pido Vamos a querernos No lo dejes en el olvido Que solo quiero amarte Mi corazón es tu abrigo Solo quiero contigo Una noche te pido Yo ya no te olvido Solo quiero contigo Una noche te pido Yo ya no te olvido Yo ya no te olvido Yo ya no te olvido ¡Ah!